Más de 2.000 hechos son imputados a exintegrantes del bloque del Magdalena Medio de las Autodefensas. Desde esta semana, la Magistratura de Justicia y Paz de Bogotá lleva a cabo la audiencia de formulación de imputación en contra de Ramón Izaza Arango, alias El Viejo, y de 63 postulados más del bloque Magdalena Medio de las Autodefensas. La diligencia judicial, donde se imputan más de 2.000 hechos de homicidio, desaparición forzada, reclutamiento ilícito, hurto, desplazamiento forzado y violencia basada en género, entre otros, cometidos durante los años de 1983 y 2006 en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca y Tolima, se adelanta desde el 13 de febrero y se extenderá hasta el 7 de abril de 2017. Otros exparamilitares que ya se encuentran en libertad, como Ramón María Izaza, Luis Eduardo Zuluaga, Oliverio Izaza y John Freddy Gallo Bedoya, entre otros, estarán presentes en las salas de audiencia. Las víctimas de estas conductas delictivas del bloque Magdalena Medio de las Autodefensas, según cifras de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía, ascienden a las 4.700.